Aún vives en mí, dulce amor mío Mi amor te pertenece todavía No sé el motivo causante de tu ausencia Ni sé de mí sin verte vida mía Yo soñaba en un edel florido Aspirando la fragancia de sus flores Vivir feliz contigo hasta la muerte Ceñido a tu cintura, amor de mis amores Seguiré en la soledad y el infortunio Y esperando un amor que nunca llega Viendo las tardes morir entre las noches Y las noches perderes en las tinieblas Música Desde entonces espero que regreses Si no lo haces moriré de frío Seguiré en la soledad y el infortunio Esperando un amor que nunca llega Viendo las tardes morir entre las noches Y las noches perderes en las tinieblas Viendo las tardes morir entre las noches Y las noches perderes en las tinieblas Y las noches perderes en las tinieblas Y las noches perderes en las tinieblas